Vaya partido que ha jugado este muchacho, hoy ha salido como el chico de la portada, definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, hoy marcó dos goles y el equipo ganó. No creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane. Es cierto que ha convertido un gol, pero el convertir un gol no parece salvarlo de la crítica que acompaña al resto de sus compañeros. Un gol que no ha servido. ¿Será que se viene el gol ahora? Marcial. Pegó en el poste y lo puede festejar. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Era buen el ataque, pero se suma. Este es para quemarse el festeje. ¡Gol! ¡Gol! ¡Manchesterio el ente! Y si es Griezmann. ¡Ope, pero este viene! ¡Gol! Ese arquero no llegaba allá Pero ni poniéndole A la pelota de Argue parece que va a llegar Ahí está Messi Esto ya huele a empate ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol con ventaja! ¡Ya está gol! ¡Ya está! ¡Supenda! Los dos goles se quedan listos Siguen alejándose de arriba